Hola, mi nombre es Agustín, soy de Argentina y vine acá a escalar al Rock Trip. Hola, soy Calo, de Inglaterra. Hola, soy Julia, de Argentina. Soy de Buenos Aires, pero yo en Uruguay. Hola, soy Itao, de China. Hola, soy Felipe Guimarães, soy de Itamonte, Minas Gerais, Brasil. Hola, soy Claudia, de Bolivia, vengo de Sucre. Un saludo para todos los compañeros que están en Rock Trip. Hola, soy Juan y Joana, de Colombia. Soy de Chile, y digo que el lugar es espectacular. Soy de Bucaroy, de Janeiro, Brasil. Mi mamá es Jesús, de Colombia, más tranquila, a escalar. Diego, de Chile. And we from South Africa. Soy de Francia. Soy de Santa Argentina. Soy de Muco, Chile. Soy de Mendoza. Hola, soy Juan Diego, de Colombia. Y bueno, un saludo grande ahí a la gente de Brasil. Y bueno, un saludo grande ahí a la gente de Brasil. Y bueno, un saludo grande ahí a todos. Y bueno, un saludo grande ahí a todos. Un saludo grande ahí a todos. No, gracias a ustedes por elegir este lugar. Espero que la pasen bien, estén cómodos. Les damos la bienvenida a todos. Que la disfruten. Muy buenas noches a todos. Y bueno, yo quiero decir una sola cosa. Hacer un agradecimiento acá al señor Michel. Y acá al señor Erwin. Y a Ramiro y a todo su grupo. Por todo lo que están haciendo acá. Y a todos ustedes muy bienvenidos a este lugar. Fala ahí, galera. Pets Rock Trip, en la parada 2012. ¡Chufa!